Un día, mientras caminaba por un sembradío de trigo, me encontré a la vera del camino con un espantapájaros. Debes estar cansado de permanecer inmóvil en este solitario campo. La dicha de asustar es profunda y duradera. Nunca me cansa. ¿Es verdad? Pues yo también he conocido esa dicha. Solo quienes estamos rellenos de paja pueden conocerla. Entonces me alejé del espantapájaros, sin saber si me había elogiado o me había minimizado. Transcurrió entonces un año en donde el espantapájaros se había convertido en filósofo. Tiempo después, cuando volví a pasar por este mismo sendero, me di cuenta que los cuervos habían anidado bajo su sombrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!